Pues preguntarle qué análisis da de esta goleada que a final de cuentas los mantiene vivo de cara a la última jornada, buscar un lugar en la reclasificación. Y la segunda, profesor, preguntarle de Camilo Zambezo, porque cuando lo presentaron en agosto, él mismo decía en conferencia de prensa que solo está por seis meses, solo está por este torneo. En dado caso del proyecto del Cáusula 2021, sabiendo que todavía no acaba la campaña, tienen posibilidades. Pero, ¿qué pasará con Camilo Zambezo? ¿Usted querrá que se mantenga en este proyecto? Muchas gracias. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, estamos contentos porque hemos podido salir de este obstáculo que es el equipo San Luis. El equipo ha trabajado bastante bien, aprovechamos muy bien los primeros minutos. Hubo un pequeño descontrol del adversario y lo supimos aprovechar. Eso nos ayudó bastante en el correr del juego. No hay nada que decir, las goleadas a veces son accidentes. Pero estoy contento con el trabajo de mi equipo, no lo puedo demeritar. Y sobre todo en el rendimiento individual que ha crecido, que es importante. En cuanto a las posibilidades de pasar a posicionarnos mejor para poder competir en una supuesta calificación, en el anterior partido todavía teníamos posibilidades que dependían de nosotros. Esta vez ya no depende de nosotros, pero pienso que la posición del equipo ha mejorado y ese es básicamente el objetivo primordial, posicionar mejor al equipo. Gracias, Hugo. Vamos con Orlando Castelán, por favor. Perdona, y le preguntaba de Camilo Zambezo, que decía que solo está en este torneo. ¿Usted lo querría que se quedara? Camilo Zambezo es un gran jugador. Yo sería feliz de que pudiera quedarse. Yo creo que sus actuaciones están poniendo en relieve sus ganas de quedarse. Y yo creo que mi directiva es muy inteligente y buscará que se quede con nosotros. Gracias. Vamos con Orlando Castelán, por favor. Gracias. Buenas noches, Tomás. Buenas noches para todos. Tomás, ¿te sorprendió el resultado? ¿Pensabas que el resultado se iba a dar así tan abultado de esta goleada histórica de Mazatlán? Sí, la verdad. Nunca esperas golear un adversario como el San Luis. Es un equipo que trabaja duro, es un equipo que pelea todos los partidos, siempre está ahí al pie del cañón. O sea, no ha tenido una buena temporada, eso sí, porque los goles le han caído en contra en circunstancias. Pero es un equipo que pelea muy duro de superar. Entonces, la goleada sí me sorprende, pero no me sorprende, por ejemplo, la capacidad con la que mi equipo supo aprovechar estas circunstancias. Realmente nos encontramos con un adversario que hizo muchos cambios. Y a veces me imagino que andas buscando algo que te abra la puerta para encontrar algunas soluciones. Gracias. Ahora vamos con Violeta Alba, por favor. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Violeta Alba de TBC Deportes. Me gustaría preguntarle sobre qué se espera o cómo plantear el partido contra Santos, considerando, como ya lo decía, que ya no solo depende de ustedes, hay otros seis equipos que se están jugando esos últimos puestos a la reclasificación. Y la segunda, si me permite, ¿qué tanto ha influido su llegada? Mazatlán no había ganado como visitante, ahora consigue su primera victoria fuera de casa. Gracias. Sí. En cuanto al planteamiento del partido que viene, tendremos que trabajar todavía. Lo bueno de ese partido, de que viene ese partido, es que va a ser hasta el próximo domingo, y entonces puedo contar con más jugadores. Ahora se han agregado otros jugadores que estaban lesionados, y para ese partido voy a tener prácticamente toda la plantilla disponible. Entonces, en ese sentido, el planteamiento va a depender muchísimo del concurso de todos mis jugadores, y me va a ser difícil escoger un grupo de juego, un grupo de trabajo que inicie, porque realmente todos los jugadores han dado un rendimiento muy bueno, la verdad, y no es tan fácil. No es tan fácil, sobre todo por lo que ha pasado a este equipo Mazatlán, que ha tenido que mudarse, ha tenido poca temporada, unos resultados que no tuvieron suerte, no es tan sencillo construir algo. Entonces, pero con una plantilla completa, ya se puede pensar en muchas cosas. Muchas gracias. Última pregunta para Rocío Morales, por favor. Perdón, no le contesté a otra cosa. ¿Qué otra cosa quería saber, señorita? Sobre la primera victoria de visita, es cierto que quizás no lleva usted mucho tiempo al frente del equipo, pero hoy se consigue esos primeros tres puntos fuera de casa. Sí, eso es muy valioso, porque el adversario es muy calificado, aunque no le hayan salido las cosas bien. Lo que sí creo es que este equipo jugó muy bien contra León, que es el mejor equipo de la Liga, ¿no? Entonces, y tuvo cerca de la victoria, o sea que posibilidades siempre hubo para que este equipo pudiera mejorar de visitante. Gracias. Gracias. Vamos con Rocío Morales, por favor. Profesor, buenas noches a usted y por supuesto a todos los compañeros que están en esta conferencia. Señor, ¿cómo ve a Mazatlán, cómo se ve usted mismo al término del torneo después de este resultado? Y bueno, a falta de un partido para que concluya el torneo. Bueno, evidentemente la organización, la parte operativa y lo que es la parte futbolística tendrán que reunir fuerzas para integrarse más y consolidar algo importante para tener un gran inicio, ¿no? Porque no se puede dar el lujo este equipo de volver a reempezar para la competición apenas termine el campeonato. Sin embargo, ahorita no estoy pensando tanto en eso, ¿no? Yo creo que mi directiva está trabajando duro para que esto pueda suceder. Gracias, señor. Muchas gracias a todos. Terminamos con la conferencia de prensa de Tomás hoy. Gracias, buenas noches, Tomás. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.